Tribunal Constitucional Muy buenos días, sirva de tomar asiento Se da inicio a la sesión, a la audiencia pública de la Sala 2 del Tribunal Constitucional Señor Secretario Relator, sirva de dar cuenta de los expedientes en los que los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa Gracias, señor Presidente Sala, señor magistrado, buenos días CAUS, expediente 2596-2012, proceso de amparo iniciado por don Alberto Washington Mejía Rodríguez contra Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnson Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Miguel Ángel Llano Romero y por la parte demandada, el abogado Augusto Saldaña Bruno Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral Muchas gracias, señor Presidente de la Sala Muchas gracias, señor vocales Venimos a solicitar la revocatoria de las resoluciones Número 1 del 7 de julio del 2001 La revocatoria del 2010 Del 2011, perdón Y la resolución número 9 del 18 de abril del 2012 En esta demanda Se plantea la reincorporación de un trabajador despedido de la empresa Unión de Cervecerías Bacus y Johnson Por un despido incausado o fraudulento ¿Por qué decimos y por qué argumentamos de esta forma pese a que al trabajador se le han cursado cartas sucesivas de despido o preaviso, despido, descargo y despido? Para ello, para motivar, queremos leer una partecita de la resolución de primera instancia Dice, en el cuarto, considerando, se encuentra un disciplinario Sus órganos administrativos competentes han emitido resoluciones administrativas sancionando su conducta Finalmente, la resolución dice que vayamos a la instancia administrativa A la instancia administrativa en una empresa de carácter privado Ese es el pensamiento del juez Nosotros cuestionamos eso y en la segunda resolución no se dice absolutamente nada sobre ese tema Por eso decimos que es fraudulento ¿Por qué se dice y por qué el juez recibe o se va hacia un error de interpretación? Porque, y este es el tema de fondo Baco Johnson ha creado un comité de quejas, de sanciones y disciplina interno Ese proceso interno Hay una etapa de juzgamiento Hay una etapa de presentación de pruebas Hay una etapa de juzgamiento al trabajador Los jueces son los representantes de la empresa El trabajador es el procesado Y luego se dictó una resolución interna En Baco Johnson Y el trabajador tiene derecho a apelar Dice así en su resolución Por supuesto el trabajador no ha apelado ¿Es correcto esto? ¿O es que se está creando? En Baco Johnson se ha creado Una instancia paralela al Poder Judicial El Poder Judicial es el Poder Judicial Salvo la arbitral o militar Nosotros no estamos de acuerdo Hay un cuestionamiento del trabajador Respecto a ese punto Y hay un cuestionamiento inclusive De la organización sindical Que ha planteado una acción de amparo Contra este ordenamiento En la que se está juzgando al trabajador internamente Entonces, ¿para qué está La ley de productividad y competitividad laboral Que establece las faltas graves Y el proceso que se debe seguir Para que está la ley 26.636 Que es la instancia procesal Lo normal es la carta Luego que se hagan las investigaciones Que consideren necesarias Mediante los representantes de la empresa Luego su carta de preaviso al trabajador Y hace uso de su derecho de defensa Estando trabajando o estando fuera de la empresa Si se le da el plazo de los seis días Pero no, acá se le juzga internamente Y el trabajador no tiene la posibilidad De defenderse Ni un miembro del sindicato de Estado Presidente Mucho menos un abogado En ese proceso creado por ellos Bueno, esta es una instancia interna Los hechos que han ocurrido Le dicen al trabajador que ha Tomado alcohol Lo llama a su jefe Le hacen un alcohol test Diez veces sopla el trabajador En la segunda vez lo llama Sus superiores Otra vez diez veces sopla Y en la tercera vez Y resulta que por ahí aparece De que tiene rasgos de alcohol En el trabajador de Bacos y Johnson Cuando no es así De manera que nosotros consideramos Que aquí existe O sea, se ha configurado un despido Fraudulento Creado Cuando no existe falta Y por eso se le ha despedido Al trabajador Una cosa muy puntual La ley establece 00397TR Que la autoridad policial Prestará su concurso Para ayudar a la verificación De tales hechos En este caso Lo que el trabajador La falta del trabajador No ha habido presencia Policial externa No es los policías Que trabajan dentro de la empresa Son pagados Asalariados por la empresa Los que hacen el juzgamiento Y la investigación Y finalmente Tendríamos que hacer referencia Al último pleno jurisdiccional De la Corte Suprema Que nos parece muy importante En el sentido de que Ahora se establecería Que ellos pueden ver Estos temas de encauzados Y fraudulentos también Dice En las considerandos De esta resolución Derivados No solamente De la opción Del trabajador Directamente Si no puede ser Derivado de esta instancia Al juez ordinario Entonces Si tendría El trabajador De repente Más oportunidad Para El juez Para ver pruebas Y no solamente Ese tema Sino Sos de vengados También Bueno Pero ese es un tema Que nosotros dejamos A consideración En todo caso Si es que Se mantuviera La misma posición Muchas gracias Señor abogado Tiene el uso de palabra Para su informe oral Señor presidente Señores miembros De este tribunal Buenos días Vengo En la representación De Bacuzi Youngstone Para Dar el uso De réplica En la causa Interpuesta Por el señor Mejía Tal y como Ha manifestado El abogado De la parte Demandante En el presente Caso de amparo Se ventila Un despido Generado Por El resultado Positivo Que dio El test de alcoholemia Que pasó El demandante El demandante Planteó Su demanda De amparo Y esta No superó El filtro Que este tribunal Ha establecido Como el amparo Como vicecepcional El nivel De convicción El nivel Que le causa En el juzgador Los hechos Planteados Por los demandantes En este caso Nos encontramos Frente a un hecho Que a criterio Del señor Guachito Mejía Lesiona El derecho Al trabajo Que No ha existido Una prueba Definitiva Que acredite Que él Haya Ingerido Alcohol En el centro De trabajo Es decir Nos encontramos Ante un supuesto De hecho Que tal y como Podrán apreciar Amerita Un nivel Probatorio Determinante Puesto que La determinación Si el señor Mejía Ingirió O no ingirió Alcohol Y así Asistió a la Borada Al centro De trabajo No es algo Que se pueda Plantear Como un hecho Preexistente A la interposición De la demanda Por el contrario Si justamente Lo que el demandante Cuestiona Es el estado Etílico O no Que presentaba En el centro De labores La demostración De este supuesto De hecho Se da en forma Posterior A la interposición De una acción Por lo tanto Creo que Quede en evidencia Que la vía Idónea No resulta ser El amparo Por el contrario La vía idónea Resultaría ser El proceso Ordinario laboral Y para finalizar Señores magistrados Cabe resaltar Que el demandante Mediante su defensa Cuestiona Este comité De interpuesto Pro Bacos Comité que tal y como Comprenderá Este colegiado Es un comité Que está dentro De las facultades Sancionadoras Del empleador Comité Que no determina La existencia De la falta La falta existió Mediante el resultado Del test de alcoholemia Este comité Lo enmarcamos Dentro de las facultades De ponderación De graduación De la sanción Hecho que Por sí solo El demandante No acredita O no afirma Mediante la presente acción Adicionalmente Cabe resaltar Que si el demandante Manifiesta Que durante La ejecución De este comité O los procedimientos Que este comité Tiene instaurados Se lesionó Su derecho Al debido proceso Su derecho De defensa O su derecho A ser asistido Por un abogado O su derecho A ofrecer Medios probatorios Cuestiona Determinados Hechos Hechos Que no conocemos Hechos Que deberían Ser acreditados En un proceso Nuevamente Aterrizamos Al primer escenario Que plantee Esta falta De convicción Eliminar Que sus hechos Planteados Sobre mano de amparo No generan al juzgador Y finalmente Señores Miembros de este tribunal Cabe resaltar Que este tribunal Concesional En este año Recientemente Emitido cuatro sentencias Sobre amparos Improcedentes En casos muy similares La sentencia Recaía en los expedientes 1350-2012 Expediente 5078-2011 Expediente 4827-2011 Y expediente 174-2012 Con lo cual Y la séptima sala Ha declarado nula La sentencia De primera instancia Y ha dispuesto Que se vea Se admita la demanda Se admita el fondo Del asunto Uno Dos El trabajador No podía ir a la vía ordinaria Como dice mi colega Porque en la vía ordinaria Ya sabemos Que se ve la nulidad El despido En casos especiales Detenidos Que no es este Por eso es que He tenido que recurrir A la instancia Constitucional Y finalmente Creemos Con toda sinceridad Que si Fuera del mismo parecer Creo que La El pleno jurisdiccional De la corte suprema Da una salida Para que no se quede Sin defensa El trabajador Porque si se mantiene Ese criterio Habría vencido Los plazos De caducidad Para poder plantear Nuevamente Una acción En la vía ordinaria Gracias ¿Su derecho a duplicarse No es necesario Gracias Escuchó el informe La causa Queda el voto Causa número 63 Expediente 2698 2012 Proceso de amparo Iniciado por Repsol YPF Comercial del Perú Sociedad Anónima Contra el Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo Y otro Por la parte Demandante Ha solicitado El uso De la palabra El abogado Juan Luis Avendaño Valdés Demandante Señor abogado Tiene el uso De la palabra Para su informe oral Señor presidente Señores vocales Por un lado Todos sabemos ya Quien es Repsol Porque es un usuario Frecuente Del servicio De justicia Cervosa Es una empresa Tercerizadora Que le presta El servicio De transporte De hidrocarburos Lleva Los hidrocarburos A los grifos En un determinado momento Por razones De orden Empresarial Repsol Va creciendo Cada vez más Y De acuerdo Con la ley Va Tercerizando Algunas De sus actividades Por ejemplo Una elemental El transporte De caudales Contrata A Orus Una empresa Que le da Seguridad Y otro Resulta ser También El transporte De combustibles Repsol Tenía sus camiones Busca A Cervosa Entre otros Cervosa También tenía Algunos camiones Y el servicio Es prestado Por ambas partes Es decir Mejor dicho Con camiones De ambas partes De Repsol Y de Cervosa Un buen día Se presenta Un inspector Del ministerio Y descubre Según él Que había Una Tercerización Desnaturalizada Esto es ratificado Por el ministerio De trabajo Y nosotros Planteamos Esta acción De amparo Sosteniendo Que se ha violado El debido proceso Y la tutela Procesal De efectividad En el procedimiento Administrativo Las razones Son Violación Al principio Contradictorio Y del derecho A la prueba En primer lugar Porque no se valoraron Las pruebas Presentadas Por Repsol ¿Qué pruebas Son estas? Testimonios De constitución De Cervosa Gas De Cervosa Logística Y Cervosa Cargo Se había dicho Que era una Empresa Desfachada Declaración Jurada Impuesta A la renta Facturas Emitidas Por el grupo Cervosa A favor Nada menos Que de Volcan De Plus Petrol De Petrol En el Perú Autorización Otorgada Por el ministerio De energía Para operar En el transporte Combustibles Constancias De prestación De servicios De diferentes Clientes Copias De tarjetas De propiedad De distintas Unidades Vehiculares Contratos De arrendamiento Celebrados Para la adquisición De vehículos Nada de esto Ha sido valorado Ustedes verán Al leer De las actas De las cuales Nosotros creemos Que debe revocarse La sentencia Tres razones La primera La resolución Del tribunal Constitucional Que dice Muy claramente Que La sola Visita De inspección No es prueba Suficiente Lo tengo En la resolución 015 2008 No obstante No puede observarse Estos documentos Por si solo No acreditan Que haya existido Una relación Laboral El tribunal Lo ha dicho La sola Visita De inspección No lo es Segunda Razón Por la cual Considero Que debe revocarse Porque hay una Contradicción Evidente En el Ministerio De Trabajo Hay resoluciones Que consideran Que en las Visitas Inspectivas Hay una Desnaturalización Pero también Hay visitas Inspectivas En las que se adierte Que no hay tal Desnaturalización El Ministerio De Trabajo No se pone De acuerdo Consigo mismo Y viola Un principio De lógica Elemental O hay Desnaturalización O no la hay Pero en unas actas Si las hay Y en otras No las hay Voy a acompañar Las actas Y termino Haciendo Un pedido Y es que De acuerdo Con la ley Tiene que haber Un análisis Razonado Lo exige El reglamento De la ley De tercerización Que dice Se produce La desnaturalización De la tercerización En caso Que el análisis Razonado De los elementos Contemplados En los artículos Sales y tales Indique la ausencia De autonomía Empresarial Bueno Acá No se ha hecho Un análisis Razonado En otras palabras Se ha violado El debido proceso Y la tutela Procesal Efectiva Por esas consideraciones Les pido Se sirvan Revocar La sentencia De primero Y la de la corte Superior Escucharon el informe Oral La causa Queda al voto Causa Causa Número 3 Expediente 2524 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Eduardo Matín Rosa Sáenz Contra Repsol YPF Comercial del Perú Por la parte demandada Ha solicitado La palabra El abogado Adolfo Pinillos Córdoba Señor presidente Debo informar La que mencionó Abogado Solito acumular El informe De la presente causa Con el informe De la causa Número 28 Expediente 2626 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Manuel Glicerio A Mezquita Revilla Contra Repsol YPF Comercial del Perú Asimismo Señor presidente Luego de Informar Los Expedientes Mencionados El abogado Adolfo Pinillos También informará En la causa Número 13 Que es el expediente 2562 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Jorge Ubaldo Griseño Salinas Contra la refinería La Pampilla Es decir que hay Dos expedientes Contra Repsol Y uno contra La Pampilla El señor abogado Va a informar Las tres causas Tiene usted La palabra Señor abogado Muchísimas gracias Señor presidente Muy buenos días Magistrados Constitucionales Vengo en representación De mi patrocinada Repsol YPF Comercial del Perú A solicitar Se sirva Desestimar Los recursos De agravio Constitucional Interpuestos Por el señor Eduardo Martín Rosa Sáenz Y Manuela Mezquita Revilla Las resoluciones En materia De agravio Constitucional Han Declarado Improcedente La demanda En atención A lo dispuesto En el artículo 51 Del código Procesal Constitucional Relativo a la competencia Territorial Improrrogable Materia En los procesos De amparo Y el artículo 35 del código Procesal Civil Que habilita A los juzgados O a los jueces A declarar La incompetencia Por la cuantía La materia Y territorial Cuando esté Improrrogable En cualquier momento Y de oficio Del proceso Y de oficio Señoros magistrados Brevemente Estos procesos De amparo Son Ya materia De otros Que ha conocido El tribunal Constitucional En estos Procesos de amparo Diversos Trabajadores De empresas Tercerizadoras Han demandado A Repsol Aludiendo Que existe Un despido Incausado E incluso Hasta fraudulento Y solicitan Su incorporación Y reconocimiento Como trabajadores De Repsol YPF Comercial Del Perú En todos Estos procesos La característica Común Es que maliciosamente Se ha forzado La competencia Y para qué Para dirigirla Justamente A los juzgados Civiles Del Callao En ambos casos Ninguno De los demandantes Domicilan En el Callao Sino que ambos Domicilan En los Olivos Y ustedes Lo podrán Corroborar Revisando Los autos Específicamente En el caso Del señor Eduardo Martín Rosa Sáenz El DNI El contrato Que se liberó Con la empresa Tercerizadora E incluso Una demanda Laboral Que interpuso Tres meses Antes En el distrito De Ventanilla Ante los juzgados Mixos de Ventanilla Señalan Específicamente Que su domicilio Real Son los Olivos Y sin embargo Alegando En su demanda Que domicilio En el Callao Interpone Esta demanda De amparo Laboral En los juzgados Civiles Del Callao En el caso Del señor Amezquita Sucede Él Tiene domicilio En los Olivos Así consta En su DNI Así consta En el contrato De trabajo Celebrado Con la tercerizadora Y es más Así consta De la certificación De fe notarial Que deje el notario Que le entrega La carta notarial De despido Remitida por su Empleadora Servosa Como podrán Ustedes verificar Señores magistrados En cuanto lo refiere El artículo 51 Del código Procesal Constitucional La competencia Para tramitar Los procesos De amparo Se determina O por el domicilio Del demandante O por el lugar De la afectación Del derecho Constitucional A elección Del demandante En este caso Ninguno De los dos demandantes Tenía domicilio En el Callao Si no en los Olivos En cuanto Al domicilio De Repsol Que sería el lugar Donde se ha afectado El derecho Constitucional Supuestamente Repsol Tiene domicilio De metanilla Y así Lo ha reconocido El tribunal Constitucional En casi Una veintena De sentencias Anteriores En los cuales Reconoce Que el lugar De afectación Es ventanilla Solamente Para referirme A las últimas Tres sentencias Tenemos la sentencia 4455 En el 2011 La 4736 En el 2011 Y la 563 En el 2011 En todas ellas Señores magistrados Al igual Que en este caso Se tendría que declarar La improcedencia De la demanda En atención A que Se ha interpuesto Estas dos demandas De amparo Ante un juez Incompetente En razón Al territorio Por esas consideraciones Señores magistrados Pedimos a la SARBA Al tribunal Constitucional Se sirva Declarar O veces Declarar Improcedentes Las demandas Y desestimar Los recursos De la guerra Constitucional De los dos Repsol Eso es todo Eso sería Por los de Repsol Por Repsol El de la Pampilla Adelante En el caso Señores De la Pampilla Sucede Prácticamente lo mismo En este caso El señor Jorge Ubaldo Briseño Salinas Demanda a la Pampilla Alegando un despido Incausado Y fraudulento No obstante Que la empresa Para que él Trabajaba ProSegur Lo había despido Por haber incurrido En falta grave Esta es No haber acudido Al centro de trabajo Sin justificación alguna Muchas gracias Alega La existencia De un despido Incausado Y fraudulento E interpone La demanda Ante los juzgados Civiles del Callao En primera instancia Se declara Fundada La excepción De incompetencia Territorial La cual es confirmada Por la segunda Sala civil Del Callao El recurso De agravio Pretende cuestionar Que esta persona Domicilia En el Callao Y en todo caso Que el lugar de afectación También sería en el Callao Lo cual la habilitaría A demandar Ante los juzgados Civiles del Callao Tal como lo señalaron Señoras magistrados En esos casos El DNI El contrato celebrado Con la empresa ProSegur Demuestran específicamente Que esta persona Domiciliaba En particular En el distrito De Ventanilla Y el lugar de afectación Del derecho constitucional Se habría dado Supuestamente En la planta Refinería La Pampilla Que se encuentra También en el distrito De Ventanilla Ninguna de las dos situaciones Que vincularían O determinarían La competencia territorial Para este caso Se ha cumplido Y es por estas consideraciones Que también El juzgado De primera instancia Y la sala Civil del Callao Han desestimado La demanda de amparo Por razones Por las cuales pedimos Se sirva Tener en cuenta Esos argumentos Para desestimar Los recursos De agravio constitucional Causa número 22 Expediente 2593 2012 Proceso de amparo Iniciado por Emiliano Ysad González Contra la UNP Por la parte demandada Ha solicitado Luz la palabra El abogado César Abanto Revilla Señor Presidente Debe informar Que el mencionado Abogado Ha solicitado Acumular el informe De la presente causa Con el informe De la causa Número 59 Expediente 2693 2012 Proceso de amparo Iniciado por Doña Rosa Clementina Arones Tipiana Contra la UNP Señor abogado Tiene el uso De la palabra Para el informe Adelante Sus dos expedientes Señor Presidente Señor magistrado Mucha En la medida Que la demandada Es la misma La oficina De normalización Provisional Aunque los temas De fondo Son distintos En el primer caso El señor González Solicite el otorgamiento De una pensión De jubilación Adelantada Bajo el régimen Del decreto ley 19.990 Pretendiendo acogerse Al segundo párrafo Del artículo 44 Es decir Caso de cese Por reducción De personal De acuerdo A las reglas Del decreto ley 18.471 En todo caso La norma Subsecuente Del decreto legislativo 7.28 Este beneficio Que permite Normalmente La pensión De jubilación Adelantada En el caso Del hombre Exige que la persona Tenga 55 años De edad Y 30 de aportación Pero cuando se prueba Que el cese Ha sido producto De reducción De personal Bajo el procedimiento Establecido por las normas Citadas Lo que implica Una necesaria Resolución Expresa Consentida De la autoridad Administrativa Del trabajo Que califique Ese cese Bajo esa modalidad Los años De aportación Se reducen A 15 años En el caso De los hombres Si es que el cese Se produjo Hasta el diciembre De 92 Pero si el cese Es posterior A diciembre De 92 Se exige Por lo menos 20 años De aportación Este dato Es importante ¿Por qué? En primer lugar El señor Con la documentación Que presenta Únicamente acredita 17 años De aportación Así que Aún en el supuesto Negado Que suceso Hubiera sido Calificado Por la autoridad Administrativa De trabajo Baja reducción Expresa No alcanzaría Los años Mínimo De aportación Que eran 20 ¿Y por qué Esa precisión? Porque el señor Cumple los 55 años De edad En el año 2006 Es decir 14 años Después De la derogatoria De este supuesto Inicial En segundo lugar Y esto es lo Medular El señor Señala que El aboró Desde el año 87 Hasta el año 2005 Para Fabritex Peruana S.A. Esta empresa Como se aprecia De la documentación Obrante en autos Fue sometida A un proceso Concursal De disolución Y liquidación Por eso Que concluyó Con la declaración De quiebra De la empresa Pero esa es una Afectación De carácter Societario Comercial Que no guarda Relación Con el procedimiento Administrativo Laboral No existe resolución En el expediente Ni en el expediente Administrativo Que certifique Que la autoridad Administrativa De trabajo Calificó El cese Derivado De esta disolución Y liquidación Como tal Y sobre ese tema Es importante Tener presente Que el tribunal Constitucional Se ha pronunciado Expresadamente El expediente 4861-2009 En el cual Señalaban los fundamentos 8 y 9 Que una cosa Es el trámite Societario Comercial Derivado A una disolución Y liquidación Y otra muy distinta Es que ese cese Haya sido cualificado Por la autoridad Administrativa De trabajo Como reducción De personal De despesa Que es indispensable Necesario Y fundamental Que ese pronunciamiento Exista para calificarlo Como tal Y para finalizar En este expediente Un dato formal Que ha sido justamente Destacado por la sentencia De vista Y que lo hemos mencionado Desde el principio Del proceso El demandante El tribunal señaló Expresamente Que la persona Tenía que recurrir A la ley administrativa Y contar por lo menos Con un pronunciamiento Que ratifique O deniegue Expreso tácitamente La denegatoria Del derecho En este caso No existe tal El proceso administrativo No solo no ha sido votado Sino repito No ha sido ni siquiera Iniciado Y ese es el criterio Repito De la sentencia De vista Y por este criterio Por criterio De fondo Consideramos Que la demanda De bien infundada En cuanto al otro caso Muy brevemente Es estos supuestos De suspensión De pensión De jubilación En este caso La documentación Que presentó La señora Arones Durante el proceso Administrativo Que originaron Que en el año 2005 Se votó De pensión De jubilación Fueron materia En virtud Al proceso De fiscalización Que le otorga A la entidad Que represento La revisión De un derecho Calificado Que además Está de la mano Con la garantía De la integración De fondos De pensiones Se verifica Que la documentación Presentada Era irregular En el expediente Administrativo Que obren autos Fue presentado El 9 de junio Del 2010 Hay hasta 7 informes Grafotécnicos Que dan cuenta De una serie De irregularidades Formales Respecto a la documentación Presentada por la demandante Y me permito Citar solo algunos Hay un dictamen Informe grafotécnico Del año 2008 Que precisa Que la documentación De negociaciones Tiene firmas distintas Hay informes Grafotécnicos Hasta 4 del año 2006 Que muestran Que había una irregularidad Clara ¿Por qué? Porque el señor Dice que elaboró Negociaciones Barranetxea Presenta una liquidación De beneficios sociales De negociaciones Barranetxea Sin embargo Negociaciones Barranetxea Fue absorbida Por la agrícola Santa Bárbara En el año 70 Es decir 25 años después De que la empresa Había sido Absorbida Por tanto Había desaparecido Presenta un documento Subjeto por esa empresa Es decir Hay una serie De irregularidades Formales Que demuestran Que en este caso Definitivamente La vía de amparo No es la vía adecuada Porque se requiere Una estación probatoria Que permita debatir La calidad La validez De esta documentación Y en ese sentido Vale mencionar Lo que ha dicho El Tribunal Constitucional En el expediente 59-85-2008 Y más recientemente En el expediente 23-93-2012 En el cual Pronunciándose expresamente Por estos casos De suspensión De pensión De jubilación Ha señalado Que si existe documentación Y existe sustento legal Que permita La delegación De la nulidad Del acto De otorgamiento De pensión De jubilación Ese acto De pensión De jubilación Y la suspensión Del mismo No es arbitraria Es totalmente válida Y una consecuencia Lógica De verificar Que existen Documentos Adulterados Que han sustentado Una pensión De jubilación Otorgada indebidamente Porque el error No genera derecho Por tanto Esa jubilación Independientemente Del momento En el cual fue otorgada Es irregular Y es válida La suspensión Por esos argumentos Consideramos Que resulta válido El argumento De la Corte Superior Y debería confirmarse La recurrida Muchas gracias Escuchando el informe Oral Las causas De dar al voto Causa número 26 Expediente 2605 2012 Proceso de amparo Iniciado por José Enrique Pulache Díaz Contra Corporación Lindley Sociedad Anónima Por la parte demandada A solicitar Luz en la palabra El abogado Eduardo Mercado Villarán El abogado Tiene el gusto La palabra Para su informe oral Muchas gracias Señor Presidente Señor abogado Muy buenos días Vengo a representación De la Corporación Lindley A fin de solicitar Esta digna sala Se sirve a declarar Infundado El recurso De orden constitucional Y por ende La acción Para la propuesta Por el demandante Cabe mencionar Que ya Estos procesos Han sido vistos Anteriormente Por esta digna sala Y que la causa Venida en grado Ha sido declarada Infundada Tanto en primera Como en segunda instancia El presente proceso Versa sobre La solicitud De efectuada Por la parte demandante Mediante la cual Solicita La reincorporación A supuestos De labores Argumentando Que había existido Un despido Incausado Este despido Incausado Lo sustenta En básicamente Dos supuestos Uno La no existencia De la causa objetiva En materia de contratación Que fue El incremento De actividades Y el segundo Supuesto Que habría sido Un supuesto Cambio De Puesto de trabajo Ya al respecto El tribunal Constitucional Ha señalado En las causas 3264 3225 3243 Y 3093 Así como La 4111 Del 2011 Emitida por esta Digna sala Que estos Supuestos En realidad No habrían existido Que en realidad Si habría existido En la causa objetiva Y que esta está Determinada Y demostrada Por la documentación Que existe En los distintos procesos Que documentación Es la que existe En este proceso Y también ha sido Analizada Por el juzgado Y la sala Correspondiente Existen Las actuaciones Inpectivas Mediante la cual Se demostró La existencia De este caso Objetivo Este realmente Incremento Así como La documentación Que ha presentado Mi representada Respecto Al incremento Antes señalado Para ser bastante breve En vista de que ya Se ha pronunciado Este tribunal Respecto a estos hechos Vuelvo a señalar Cuáles han sido Las sentencias Emitidas A fin de solicitar Que se declare Infundada La presente demanda Son la 3264 3225 3243 3093 Y la 4111 Del 2011 Así como la 4257 Que ha hecho mención Incluso a todas Las sentencias Antes mencionadas Por tales consideraciones Solicito A vuestra digna Salas Se sirve De declarar Infundada La demanda De amparo Propuesta Por el actor La causa Que da el voto Causa 41 Expediente 2652 2012 Proceso de amparo Iniciado Para la empresa Embasadora Alfa Gas Sociedad Anónima Contra la Superintendencia Nacional De Administración Tributaria Por la parte demandada A solicitar Luzo la palabra El abogado Freddy Urquía Sánchez Señor abogado Tiene el gusto La palabra Para su informe oral Buenos días Buenos días Buenos días Señor presidente Señor magistrado Del tribunal Constitucional Vengo en representación De la Procuraduría Pública De la Superintendencia Nacional De Amparo Y de Administración Tributaria A efecto de solicitar Que se declare Improcedente La demanda De amparo Interpuesto Por la empresa Embasadora Alfa Gas La demandante Sostiene O interpone Demanda De amparo Pretendiendo Que se declare La nulidad De un cargo De notificación O de una notificación De una resolución Administrativa Lo que ya También el tribunal Constitucional Se ha pronunciado Que la vida Igualmente satisfactoria Es el proceso Contencioso Administrativo ¿Por qué? Porque el tribunal Fiscal Que es la máxima Instancia Administrativa En materia Tributaria Ya se ha pronunciado Hasta en dos oportunidades Respecto a lo alegado Por el contribuyente En este caso El demandante Respecto a la nulidad De esa notificación Y en ambos casos Se ha dicho Que la notificación Se ha hecho De acuerdo Al artículo 104 Del código Tributario Y que está Bien hecha Por lo tanto Si pretende Seguir cuestionando El criterio De la administración O en este caso Confirmado Por el tribunal Fiscal Lo que correspondía Es el proceso Contencioso Administrativo Y no El proceso De amparo Entonces En base a esos En base a esos Fundamentos Solicitamos Que por favor Tal y como ya Lo han resuelto En primera y segunda Distancia Se declare La improcedencia De la demanda De amparo Por no ser La vía adecuada Escuchado El informador La causa Queda al voto Causa número 47 Expediente 2669 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Pablo Agustín Delgado Cajo Contra la ONP Por la parte Demandada A solicitar La palabra Monzón Díaz Señorita Abogada Tiene el uso De la palabra Para su informe Oral Buenos días Señor Presidente Y señores Magistrados En la presente Causa El demandante Pablo Agustín Delgado Cajo Solicitó Que a su pensión Se aplique la ley 23908 Específicamente Se apliquen Los artículos 1 Cuarto Y asimismo Que su pensión Sea calculada En base a tres Fundadas De demandas Respecto a la aplicación Del artículo Primero Sin embargo Rechazó Declaró Infundado El extremo En el cual El demandante Solicitó Que se calcule Su pensión Considerando Tres remuneraciones Mínimas vitales Respecto Respecto a este tema Ya se ha Emitido Criterios Inculantes En la sentencia 5189 2005 En el sentido De que El cálculo Que se tiene que hacer En el momento De la aplicación De la ley 23908 Se debe entender Como que No es Igual A Tres remuneraciones Mínimas vitales Es decir No se debe realizar El cálculo A efectos de terminar La pensión mínima Considerando El sueldo De un trabajador En actividad Llama bastante La atención La pretensión Del demandante En ese sentido En atención A que este Precedente Inculante Ha sido emitido En el año 2005 Por lo tanto Ya se supone Que se debería Encontrar bastante claro Sin embargo Bueno En la Quinta Sala Civil Declaró Infundado Este extremo Y por tal motivo Nosotros también solicitamos Que Se desestime El recurso De grave Constitucional Y se Declare Confirme Este extremo Y se declara Infundada La demanda Escuchado el informe La causa Queda al voto Gracias Causa número 53 Expediente 2681 2012 Proceso de amparo Iniciado por Doña Maura Idelsa Peña Romero de Martínez Contra La sala Descentralizada Mixta Y de apelaciones De Jaén De la Corte Superior De Justicia Lambayeque Por la parte Demandante A solicitar La palabra El abogado Mat Campos Arrasco Señor abogado Tiene el uso La palabra Para su informe Oral Señor presidente Del tribunal Constitucional Señores magistrados Que lo integran Vengo en representación De la señora Maura Idelsa Peña Romero de Martínez A fin de solicitar Que Se declare La nulidad De la resolución Que confirma La resolución De primera instancia Es pedida por El juez Constitucional Efectivamente Señor magistrados Se ha transgredido El debido proceso Y la tutela Juridiccional Señores Como consecuencia De la resolución Es pedida Por la sala Descentralizada Mixta Y de apelaciones De Jaén Que declara Admite a trámite Una demanda De nulidad De acto jurídico Se solicitó Señor Se inició La acción Constitucional De amparo Por vulneración Del debido proceso Tutela jurisdiccional Señor Entre otros Derechos fundamentales ¿Y qué es lo que Cuáles son los fundamentos Que tiene la sala Superior Para confirmar La resolución De primera instancia Que declara Improcedente la demanda Dice Señor En el considerando Quinto Que la resolución Número 19 Es pedida Por la sala Descentralizada De Jaén No fue impugnada A través del recurso De casación Y que este es El recurso De casación Es el medio Idóneo Y eficaz Para que mi patrocinada Logre Su objetivo Y trae a referencia Señor En el considerando Cuarto Una sentencia La 04496 Del 2008 Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con la demanda En materia de autos ¿Y qué es lo que sostiene Señor El juez constitucional Para declarar Improcedente la demanda? Dice Que la sala Que la sala Mista Declara Infundada La excepción De prescripción Extictiva Propuesta Por mi patrocinada Dentro de un proceso De nulidad De acto jurídico Disponiendo Continual El proceso Por lo que no existe Una resolución Judicial Firme Y además Que existe Una vía Procedimental Específica Y que el amparo Señores No es el instrumento Procesal Para resolver Sobre la admisión O no del recurso Aquí debo hacer Un par de precisiones Señor Lo que sostienen Los magistrados De los jueces Ordinarios Es de que existe Una vía Procedimental Propia Y que además Señor Este Se ha dispuesto A la continuación De la tramitación De proceso Entonces Si nosotros Nos remitimos Al código Procesal Civil Señor En el artículo 387 Inciso 1 Vamos a verificar Que esta prescribe Que el recurso De casación Se interpone Contra las sentencias Y autos expedidas Por las salas Superiores Que como órgano De segundo grado Pone fin al proceso Entonces Si esto es así Señor No teníamos acceso De conformidad A este artículo Concordante con el noveno Del título preliminar De dicho ordenamiento jurídico Para acceder Al recurso de casación Y lo correcto Señor Era interponer La acción Constitucional De amparo Señores magistrados Les decía Que se ha solicitado La intervención Del juez Constitucional Por vulneración A los derechos Constitucionales Del debido proceso Y la tutela Jurisional En el proceso Ordinario Lo que ha pasado Señores Es que se ha admitido Trámite una demanda De nulidad de acto jurídico Cuando en realidad Se trata de una demanda De nulidad de acto jurídico Administrativo Porque la resolución Que fue materia De cuestionamiento Está referida Señor Está referida Señor A una resolución Otorgada por la Municipalidad Provincial Ecológica De San Ignacio Y por razones De competencia Señor El competente Era el juez En lo contencioso Administrativo Y en esa vía Se ha tenido que tramitar Por estas consideraciones Señor Encontrándose Debidamente acreditado La vulneración A los derechos Fundamentales Del debido proceso Y a la tutela jurisdiccional Efectiva Señor Entendida esta no Como ustedes muy bien Han expresado En reiteradas sentencias Como un simple acceso A la administración De justicia Sino a la solución Del conflicto de intereses Solicito muy respetuosamente A este honorable Tribunal Señor Que declarando La nulidad De la resolución Que confirma Emitida por la Sala Superior Que confirma La resolución Del juez Constitucional Ordena Señor Se admita Trámite la demanda Y se le notifique A la parte demandada Con la demanda Muchas gracias Señor abogado Dispenseme Estuve desatento En la parte De su informe Cuando usted Dijo Que no tenía acceso Al recurso De casación ¿Cuál era el fundamento? ¿Por qué no tenía acceso? No tenía la posibilidad De llegar A la Corte Suprema A vida de casación Señor Yo quisiera En todo caso Permítame por favor Leerle taxativamente Lo que dice El artículo 387 Inciso 1 El recurso Del código Del código procesal Civil Sí Sí lo conozco Tiene tres incisos ¿No? Sí señor En ese dice Señor Que contra la sentencia Hacía actos expedidos Por las salas superiores Que como órgano De segundo grado Pone fin al proceso Ah y en este caso No ponía fin El señor Inclusive ha sido expresa La resolución Continúese con la tramitación De proceso Ya Si es así señor No teníamos Está bien Está bien Ya le entendí Pero la otra pregunta Que le tenía era ¿Usted ha interpuesto Una demanda Contenciosa administrativa? No señor Y usted me dice De que lo que está pidiendo La nulidad de acto jurídico Es de una resolución Del consejo provincial No sé cuánto De San Ignacio Así es Pero contra una resolución De la municipalidad No es que acaso Correcto Hice el contencioso administrativo O como alternativa A nulidad de acto jurídico No señor Porque se trata De una resolución Otorgada por una institución Del estado Y quien sería competente Es de acuerdo Al artículo 148 De la constitución Política del estado El contencioso administrativo Ya Entonces quien está demandado Quien está demandando Es otra señora A mi patrocinada Y nosotros estamos Cuestionando esa resolución Porque ya con anterioridad Señor presidente A esa resolución A esa demanda Ya se había presentado otra En la vía contencioso administrativo Y que se declaró Improcedente Por razones de caucidad Esa es la razón Ahora sí Escuchó el informe Ahora la causa Que da el voto Causa 61 Expediente 2695 2012 Proceso de amparo Iniciado por don Crispín Conilla Galvez Contra el ONP Por la parte demandada Ha solicitado De luz de la palabra El abogado Carlos Alberto De Negri Esparro Señor presidente Señor abogado Tiene luz de la palabra Pero sí Por la verdad Señor presidente Señor magistrados En el presente proceso El pensionista Conilla Interpone acción De amparo Contra el ONP Alegando que se ha violado Sus derechos constitucionales Por haberse le denegado Su pensión de jubilación Adelantada El pensionista Alega haber efectuado Aportaciones Por más de 30 años Y adjunta simplemente Un residuo de indemnización Y una liquidación De beneficios sociales Documentación Que consideramos Insuficiente Para acreditar Las aportaciones Si esto Aunamos Que existe un informe Grafotécnico Que cuestiona La regularidad De estos documentos Solicitamos Que siga Confirmar La venida En apelación Que declara Improcedente La demanda Escuchando La causa Queda al voto Señor presidente En las restantes causas Programadas para el día de hoy Las partes nos han presentado Informar Entonces la causa Queda al voto Se levanta La audiencia pública De la fecha Queda al voto Gracias.